Mira el ruso, Balmieri centro del área, llegaba a menos, le quedó Gometo, ¡Gol! De Chicago, a los 22 minutos, el eterno, sí Gometo lo hizo Gómez, la primera llegada clara de Chicago, factura señores, el gran capitán, el eterno Gometo, ¡Chicago uno, Chacarito cero! Le costaba muchísimo, y aquí aprovechó muy bien el Gometo una desatención, lo mal que marcó el fondo de Chaca, ¿no? Pero estaba ahí en el puesto de centro delantero, que decíamos al principio, Esa es la llegada, fíjate vos como Rosso no puede llegar a ese balón, ese centro, esa habilitación, desde la derecha, es muy bueno el partido. Y viene la repetición. A ver, ¿no? Me cuesta, ¿eh? Pero me cuesta encontrar la falta, ¿eh? Me cuesta encontrarla, ¿eh? Sí, es el 12. Me parece que apoya el brazo. A mí me da toda la impresión que Rosso no se cae porque el agarrón. Por el agarrón, sino que no llega a la pelota, y por eso para pegarle el puntín se tira al piso. Sí. ¿Estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo. Vasalinas, señores, por el empate en 27. Vasalinas, frente a Rosso. ¡Salinas! ¡Gol! El de Chacarita, los 27. Lo hizo el goleador de penal, lo hizo Salinas. Chacarita, uno. Chicago, uno. Dale el CBU, el de tu cuenta, a Salinas que te deposita la pelota en la red segura. El goleador, sin ningún tipo de inconveniente con este... Ahí también en el área, Cardoso va al primer palo. Atención, se hace visera porque no ve el jugador Aguirre. Este es Aguirre, centro de Aguirre. El primer palo, se pasaron todos, mirá. Se pasaron todos. Atención al remate de Fatore. ¡Gol! ¡Gol! De Chicago. Le pegó Fatore. Rebotó algo. En Gomito. Y se metió, señores. ¿A quién se lo damos, Russo? Se lo damos a Fatore. Se lo damos a Gomito. Mitá y mitad. Mitá y mitad. Exacto. Señoras y señores, lo importante es... Que Chicago consigue el segundo. ¡Chicago dos! Chacarita uno. Así está el remate de Fatore, mirá. 100% de efectividad, ¿no? No hay posición adelantada. Acá la vamos a ver mejor. La ubicación de Fatore. Se produce un desvío. Nada menos que en el Gomito Gómez. Esta es la mejor imagen. El remate cruzado. Y ahí está... No está en posición adelantada. Está bien ubicado. Una vez. A remontar Chacarita. Este es Menéndez. Va Menéndez. Está abilitado, ¿eh? Está abilitado. Sí, sí, sí. Caza. Sí, 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 sí. Gol, 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 gol. ¡Gol! Coquito. ¡Gol! De Chacarita. Lo hizo Rodríguez. Se quedaron todos estancados. Se quedaron parados, señores. Chacarita. Chacarita 2. De fondo, dejando espacios. De fondo, dejando espacios. Aguantame, se viene casa, va a casa. Disculpame. Gomito Boagirre. Se muestra Melo. Viene Brito. Gomito. Cabezazo. ¡Gol! De Chicago. Lo hizo Cardoso. Lo soltaron al 3. Suelto. Libre en el área, señores. A los 10 minutos de este segundo tiempo, Chicago 3. Lo hizo Cardoso. ¡Chacarita 2! Con qué comodidad. Habilitadísimo. Cómo lo sueltan, cómo lo dejan llegar libre a esa pelota. ¿Quién es la marca? Algo que también el técnico va a tener que repasar durante la semana, muchachos. Cómo damos estas ventajas en una pelota muy bien ejecutada por el Vomito. Y con un hombre que sale de una posición totalmente lícita detrás del Colorado Re.